Wow, 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 tú y yo lo sabíamos, ¿cómo estáis putitas? Pues mira, aquí estamos en el portal 2, que vamos a grabar... Vamos a pasar en el juego, ok, poquito a poco, capítulo a capítulo Y ya sé que tiene el juego pues sus dos años largos Pero me lo he comprado recientemente porque tenía el 1 y me quiero pasar el 2 Me pasé el 1, me quiero pasar el 2 Bueno, he estado en una partida en solitario He llegado hasta... a la parte esta de... justamente hasta aquí A donde está aquí el fondo de pantalla Pero lo voy a iniciar desde el principio para que lo veáis vosotros, ¿de acuerdo? Y ya de ahí en adelante ya no he jugado más, ¿ok? Eso lo quise hacer en una toma de contacto Y nada, perras, vamos al lío ¿Jugar solo? Por supuesto ¿Continuar? No, nueva partida Eh... ¿Despertar? Sí, venga, vamos a grabar Quiero que veáis... todo Bueno, Portal 1 fue un juegazo Portal 2 seguro que también lo es Yo no lo he probado aún Pero que... sé que lo es La gente habla bien, tal y cual Valve solo hace buenas cosas Buenos días A esta noche organizada 50 días En cumplimiento de las leyes estatales y federales Los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio Ok Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el techo Venga, vamos al lío Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el suelo Bien Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio Enfrente de usted podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Ah, este cuadro Esto se llama arte Oirá un tono Cuando lo oiga, mire el arte Debería sentirse estimulado mentalmente Si sospecha que mire el arte no le ha provisto del sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica LOL Bien Ahora vuelvo a la cama Ahora mismo Buenas de iros Ha estado criogenizada 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Esta llamada de cortesía ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desacorda de inmediato Hola ¿Cómo estás? ¿Abrir la puerta? ¿Algún día? En cuanto me diga, ahora mismo, venga ¿Puedes? Perdóname, perdóname ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas Seguro que estás bien Ya tendrás tiempo de recuperarte No te apures ¿Listos para evacuación de emergencia? ¡Calma! ¡Prepárate! ¡Eso es lo que dicen! ¡Todo va bien! No te muevas No me muevas No me muevas No me muevas No me muevas Esto puede que quieras agarrarte a algo Es solo un consejo Yo no me agarro a nada ¿Estás bien ahí abajo? ¿Me oyes? Sí Hola Hola La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho De que puedas padecer un caso muy leve De daño cerebral agudo No entres en pánico Bueno, si entras en pánico Acérrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen que padeces una lesión cerebral ¿Entiendes lo que te digo? Que sí, joder ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí 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 Bien, lo que estás haciendo es saltar Acabas de saltar Pero no importa Di casa Casa Muy bien ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes Espera ¿Cómo pasó, David? Mujeros de seguridad del reactor averiados Listos para fusión del núcleo del reactor Bien, mira No quería mencionarlo Pero estoy en un buen aprieto aquí ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado Y, claro El centro de relajación Ya no despierta a los sujetos de prueba Espera Es algo complicado Y, por supuesto Nadie me dice nada No ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba De los que se supone que estoy a cargo? Vaya intro Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? Sí, ¿qué pasa? ¿Tengo bastante espacio? Por supuesto Solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarme ¿Y a quién crees que van a echar la culpa a los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha Las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos ¿De acuerdo? No muertos Bien Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! Me preparo Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! ¡Aguanto! Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola Para hacer agujeros No agujeros de bala Sino No importa Ya lo descubrirás En serio Agárrate esta vez ¡Fuerte! Bienvenido de nuevo Al centro de desarrollo De Aperture Science Os acordáis del 1 Estamos experimentando dificultades técnicas Debido a circunstancias potencialmente apocalípticas Ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados Le proporcionarán instrucciones y apoyo Para que la ciencia no se vea obstaculizada Aún en caso de colapso económico Social, ecológico o estructural El portal para las pruebas de emergencia Se abrirá en 3 3 2 1 Vamos a hacerlo rápido Ahí tiene mucho misterio Las pruebas con cubos y botones Siguen siendo esenciales para la ciencia Aún en caso de emergencia Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones No se preocupe No es probable que vuelva a suceder Esto nos ha sido el ratón muy alta Luego abajo Pues si señores Aperture Science La que se lió en el 1 Pues esto es lo que ha quedado Si siente correr un líquido por el cuello Relájese ¿Será sangre? ¿Será sangre? Hijo punto Tan solo experimenta una inusual reacción Por la que la red de emancipación de material Puede haber emancipado sus conductos auditivos Vamos Leo Espérate, espérate Ahí no puedo hacer nada Tengo que ir primero aquí Vale, coger el cubo Ahora aquí Y ponerlo aquí Me faltará este, ¿no? Y si, mi amigo Bien Debido a las dificultades técnicas que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tóvese unos minutos para anotar los resultados Si, hombre Encima Encima debe hacer el trabajo a ti Se animará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad Venga, perfecto A tus órdenes, mis agentes Te quiere ella Pues tíos, el 1 es la polla Comprároslo Y el 2 Ahora os lo diré Pero también será Tiene modo cooperativo Otro órgano que sea incapaz O se niegue a enter Sí Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma ¡Viva la! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es la pistola de portales? Sí, la veo Ahí está ¡Vamos, Leo! ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva Y te esperaré más adelante Perfecto Te esperaré Te esperaré una hora Después volveré Y suponiendo que pueda encontrar tu cadáver Te enterraré ¿De acuerdo? Perfecto Puede que algunas pruebas de urgencia Requieran una interacción prolongada con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia de las leyes de la robótica Una para todos Bien Si cree que un androide militar letal Ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico de Aperture Science Iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación ¡Que nos atacan las máquinas! ¿Las torretas? No daban por culo las torretas En el 1 Aquí seguro que dan el doble Tengo que probar el cooperativo No sé en qué lo habrán basado Si será en la historia también O otra historia aparte O misiones La próxima prueba es muy peligrosa Para ayudarle a mantener la calma Ante la idea de una muerte casi segura Que no corras por miedo Tiene que ser relajante En 3 2 1 Pues vaya ¿no? Vaya relajación Lo estáis pillando todo ¿no? ¿Hola? Vale Hemos dado uno Que nos falta Algo se me está olvidando Esto es buenazo ¿no? ¿Hola? Vamos a ver PNK PNK Estoy todo bloqueado No hay más cuadros ¿no? O sea no hay más Sí, más cuadrados Ah coño ahí hay otro Impresionante Dado que este mensaje Está pregramado Toda apreciación Que hagamos sobre sus logros Es pura especulación Haga caso omiso De cualquier cumplido No merecido Easy my friend Es un chulito De cuidado ¿eh? Me desmotivas tío A la par que me motivas Me desmotivas Recuerda tu entrenamiento De evacuación Bueno, bueno, bueno Tenemos el afilador Por ahí arriba Si el centro de desarrollo Sufre un bombardeo De bolas de fuego Meteoritos U otros objetos Del espacio Evite las áreas No techadas En las que la falta De protección Ante la escoria espacial No parezca parte De las pruebas ¿Me dejo algo? Amigos He salido por aquí Porque ahora no es lo nada ¿Ok? Un cubo Un cubo Un cubo Un cubo Qué puto Qué puto madre Vale Escalerita Ok Bueno Si algo aparece Otro cubo Ese desaparece Por tanto Vamos a subir aquí Vale Vale Ahí hay que hacer un agujero Vale Y eso para bloquearlo Es que no me acordaba De algunas cosillas Todo esto ya lo he hecho Yo ya lo he hecho una vez Ya lo he dicho al principio Bien hecho El centro de desarrollo La recuerda que Vale Que es facilito Esto no tiene No tiene En serio Hasta aquí Me pareció Demasiado fácil O sea Todo lo que he hecho Que ha sido hasta En enfrentamiento Bueno Enfrentamiento Entre comillas Con el boss Fácil Luego ya se pone La cosa tensa Creo De hecho Paré Porque La musiquita Me daba miedo En la siguiente prueba Aprovechará el momento Cinético Entre portales Si las leyes De la física Han dejado de aplicarse Les recomendamos Que recé Bueno Aquí el panorama Como está Vale Maravilloso Me tengo aquí Vale Y tenemos que mover Aquí Con la bola Epa De puta madre Ya la voy yo Si no es un empleado Y descubrió Las instalaciones Entre las ruinas De la civilización Bienvenido La experimentación Es el futuro Y el futuro Empieza con usted Vamos a ver Ven acá ¿A dónde quieres ir? Allí Ahí está Ahí está El enganche Vale Ya no quiero ir Ahora quiero ir Para Perfecto Bueno Ahora tengo que ir Aquí arriba Nos ponemos aquí debajo Para medir Que estemos bien Centrados Ahí está Perfecto Vámonos Ole Que pesadilla De hombre Cállate ya Por Dios Grotito Más pesado que yo Espero que os esté gustando Estoy un poquito aburrido Porque es que Ya te digo Esto me lo he hecho Quería hacer El primer trozo rápido Y a partir de ahí Puedes disfrutar Por todos Hola cabezón Genial Encontraste una pistola De portales Sabes Esto prueba Que a fin de cuentas La gente con daños cerebrales Son los auténticos héroes No es así Unos valientes Escucha Tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás 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 Me desconectase De mi rail de gestión O moriría Pero nos hemos quedado Sin opciones Así que prepárate Para cogerme Vale En el remoto caso De que No muera En cuanto me desenganche A la de tres ¿Lista? Uno Tengo que cogerlo Ahora al vuelo Se va a tirar Tres Alto Demasiado alto ¿No te parece? Bien Parece que a la de tres Me da demasiado tiempo Para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? Uno Cógeme Cógeme No Estoy Muerto No estoy muerto Enchúfame a esa toma De la pared ¿Vale? Te enseñaré algo Te va a encantar Sí No puedo hacerlo Si estás mirando En serio No bromeo ¿Te puedes dar la vuelta Un momento? Vale Ya te puedes dar la vuelta Panel secreto Que he abierto Mientras estabas de espadas En marcha Fíjate Sin un rail Que nos marque el camino ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos Ahora ¿Qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue El rail ¡Hombre! Hola Nos marchamos No les mires a los ojos No Gracias No hace falta Me ha atacado Porque está tumbada No pares No pares Bueno pues esas maquinitas Como ya sabréis Son Autodirigidas Y te meten la hostia de daño Estaba chulo Porque las tienes que esquivar Debo ponerte al corriente De algo ahora Para poder escapar Tendremos que atravesar Su cámara Y probablemente Nos mate Si Si está Despierta Bueno Llegué hasta Hasta aquí Y lo que viene después Si Podremos respirar tranquilos Está desactivada Ahí está Que creación más abominable En serio Una auténtica psicópata Esa es la maquina Que la destruyó al final No vas a creértelo Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído En su humano En su humano fui yo En el 1 Y así la dejé Y así la dejé Si que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido Acabo de mirar abajo No lo recomiendo Lo he vuelto a hacer La sala principal de interruptores Busca un interruptor que diga Cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar El interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo Que no diga Cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno Mira a otras cosas Pero tú me entiendes ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame Y encenderé las luces Hágase la luz Eso era Dios Es una cita Anda Fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Mientras no empiezo a subir Veamos Cápsula Cápsula de escape Me la estás jugando Cabrón Me la estás jugando Maquinista del diablo Encendido iniciado Tranquila Vale No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya Tiene contraseña No, no, no importa La reventaré No, vale A, 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 C Espera He probado con la B Tienes policías para ir a la verdad Encendido completado Vale Escucha Tengo otro plan Disimula No hemos hecho nada mal Sí Oh, eres tú ¿La conoces? Cuánto tiempo ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta Ya sabes, porque me mataste ¿La mataste? Rencolosa la máquina, ¿eh? Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Adiós, colega Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Por el bien de la ciencia Monstruo Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa Hijo de puta Bueno, pues señores, aquí es donde me quedé Lo que vais a ver ahora De hecho, no he dado ni un paso Esto para mí es nuevo No sé cómo resolverlo ni qué es lo que va a pasar Ya estamos La sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Esto es nuevo, ¿eh? Y esto de hecho ya no le he pasado Ya está Espera Así, bien Tienes el dispositivo de portales dual Deberías poder volver por ahí delante Cuando empiecen las pruebas El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar Deja que te alcance eso ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Pude Me vi obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Sí, que me lo creo Que estás que me lo creo Hay mucho por hacer Y solo 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas Estás que te creo Estás que me fío de ti Estás que me fío de ti Lo que carece en medio Este sitio es una verdadera ruina Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quien sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Remencan Please Remencan Mantener la cama Joder Te 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 Puedes pensar que iba a ser más difícil esa parte Que me iba Yo que sé Pues vamos a ver Que hay aquí ahora Y Lo vamos a dejar aquí Capítulo 2 Reinicio Tenemos aquí Thermal Discruidme No sé qué Pues nada señores Lo vamos a dejar aquí Ok Espero que os guste Y nada Yo voy a seguir robando Porque este juego Es la polla Hasta la siguiente Historia